Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. Este es un programa especial porque hemos tenido la fortuna de llegar a 4.000 suscriptores en el canal de YouTube, 4.000 Voces de Bronce y Hierro, para conocer, interesarse, investigar sobre las culturas prerromanas de la península ibérica y de la Europa Atlántica. Para mí es una alegría tremenda porque poco a poco en YouTube vamos creciendo y además yo quiero imponer en Voces de Bronce y Hierro un canal serio de investigación, de arqueología, de historiografía y estos 4.000 seguidores que sois son el apoyo a esta divulgación seria, a esta divulgación de calidad y demostráis que merece la pena trabajar en ello, que hay mucho interés y que en definitiva la cultura importa. Así que muchas gracias a todos. Como sabéis, cada lunes os pongo una encuesta para que elijáis el tema que vamos a tratar cada semana y los temas mitológicos os gustan mucho y la verdad es que la encuesta para esta semana pues estuvo súper reñida entre dos temas, 50 y pico, 40 y pico. Así que bueno, como demostráis que tenéis mucho interés, todos ganamos y con unas votaciones tan apretadas, pues al final vamos a leer los dos artículos. Estamos aquí para leer en primer lugar el artículo ganador sobre la mitología de los berracos y la semana que viene estáis emplazados igualmente para la lectura del siguiente artículo que será sobre los monstruos devoradores en la iconografía ibérica y orientalizante. El tema que nos ocupa sobre los berracos nos mete de lleno en la Hispania céltica. Los berracos, por si alguien no los conoce, son un tipo de escultura que se relaciona con la cultura betona, una cultura céltica peninsular que se desarrolló en el triángulo entre Cáceres, Salamanca, Ávila, tocando también un poquito de Toledo. Esta cultura betona habitaba en castros, eran guerreros y pastores y hoy dentro de su expresión artística destacan unas esculturas generalmente hechas en granito, también en arenisca, muy deterioradas por el paso del tiempo porque estaban en la intemperie y durante mucho tiempo se le dio el nombre de berracos, un berraco, un jabalí salvaje. Sin embargo, con el tiempo y en Alánisis, arqueológico de estos restos, se ha podido comprobar que una parte de estas esculturas eran de berracos pero otra parte correspondía a toros y de hecho los famosos toros de guisando que muchos conocen están en Ávila, muy cerca de Madrid, donde Isabel, la princesa Isabel, futura Isabel la Católica, y su hermano Enrique IV llegaron a un acuerdo, pues son toros en realidad, pero pertenecen a este formato escultórico de los berracos. El artículo que vamos a leer pertenece a un trabajo del profesor Martín Almagro Gorbea en colaboración con otros investigadores también conocidos. El profesor Gorbea es un profesor emérito, lleva en el mundo de la investigación pues no sé si serán 50 años o 60 y es muy conocido por haberse especializado pues tanto en cultura tartésica, excavó yacimientos en Andalucía, también cultura ibérica, él es el excavador del célebre monumento de Pozo Moro, y también sobre cultura céltica. De hecho, en la década de los 2000 ya ha ido especializándose, entre otros temas, en el tema de la literatura oral. Y dentro de esta literatura oral él intenta recuperar a través de los vestigios arqueológicos los restos, las evidencias de esta tradición oral que entre los pueblos preromanos de la península ibérica que eran en su mayoría anepígrafos no escribían, y si empezaron a escribir fue muy tarde por el contacto con Roma o por los griegos, pues probablemente al no escribir podemos suponer que gran parte de su tradición sería oral, como sabemos que lo era en la Galia. En la Galia lo podemos saber, porque Julio César nos habla de los druidas y de sus tradiciones orales. También lo podemos saber en menor medida porque en Irlanda y en Gales, regiones alejadas de la romanización, esa tradición oral transmitida por los druidas y por los bardos se mantuvo hasta época medieval. Y entonces podemos asumir que en la península ibérica, aunque no tenemos ningún recuerdo de ello, esto era así. Este trabajo de los berracos que vamos a leer está incorporado dentro de esta corriente de investigación que está haciendo el profesor Armagro para tratar de recuperar las tradiciones orales y los mitos que se han perdido a través de la comparación cultural y el análisis etnográfico de tradiciones populares que han quedado en el presente y que pueden retrotraerse hasta época medieval, incluso época prerromana. Si os parece, vamos a empezar con la lectura del artículo, que es muy interesante y que además estoy seguro que os va a encantar, porque todo el mundo céltico, todo el mundo de las tradiciones y de las leyendas, tiene algo, tiene algo no sé qué es, que nos apela al subconsciente y que llama muchísimo la atención entre el gran público. El artículo se titula El significado de los berracos betones desde la mitología comparada. Es un trabajo de Martín Almagro Gorbea y fue publicado en el año 2022, así que es información de primera mano que traemos muy fresca. Empieza con una frase, una cita, una imagen vale más que mil palabras. Y esto, bueno, pues es una declaración de intenciones respecto a lo que el profesor nos va a contar. El resumen del artículo, pues nos mete ya en tema. Nos dice que el análisis del, que nos dice que el artículo es el análisis del significado de los berracos con una perspectiva etnoarqueológica para interpretar las representaciones de jabalíes de la Hispania céltica desde el imaginario de quienes la crearon, a fin de evitar visiones anacrónicas desde nuestra mentalidad racional. La representación iconográfica del berraco es un lenguaje gráfico paralelo al lenguaje oral, que sintetizaba narraciones míticas de la Hispania céltica parcialmente conservadas en la tradición popular. El berraco era la visualización del numen loki, de carácter tónico, benéfico y solar, que protegía el castro, su territorio y sus prados, sus gentes y sus ganados, como padre, patrono y protector de la comunidad y garante de su bienestar y de sus riquezas. Aquí tenemos básicamente el resumen síntesis de todo lo que vamos a leer. Comienza con un apartado que se titula el berraco como ser mítico. Uno de los elementos más significativos de la arqueología prerromana de la meseta y uno de los más peculiares de la Hispania céltica son los famosos berracos. El significado de estas esculturas siempre ha suscitado interés, pero su interpretación generalmente se ha basado en aspectos contextuales y funcionales que ofrecen perspectivas parciales y en ocasiones anacrónicas al analizarse desde nuestra visión actual, cuando la clave es interpretar estas figuras desde el imaginario de quienes las crearon. Además, las esculturas de berracos, denominación usada indistintamente tanto para los jabalíes como para los toros, se relacionan también con las fíbulas zoomorfas de toro y de berraco, lo que indica un significado mítico similar. El problema esencial que plantean las esculturas de berracos es desentrañar su significado no desde nuestros conocimientos y desde nuestra mentalidad actual, sino desde la perspectiva de quienes los labraron. No es fácil averiguar qué verían en estas figuras los que las hicieron y qué significado tendrían para ellos estos jabalíes de piedra. Ese significado se debe deducir de su propia iconografía, interpretada como un lenguaje gráfico que precisan antiguas tradiciones literarias originarias de la Hispania céltica, facialmente conservadas en la tradición oral, que han transmitido casi hasta nuestros días elementos del imaginario popular prerromano. Los berracos son documentos míticos de carácter iconográfico que testimonian mitos que tendrían un desarrollo literario oral paralelo, por lo que el lenguaje iconográfico permite reconstruir mitos narrados en el lenguaje literario. La mitología y la iconografía reflejan la amplia y compleja simbología del jabalí. Es un animal muy fuerte y feroz, muy peligroso cuando ataca con sus terribles colmillos que pueden causar heridas mortales y destrozar los campos de cultivo, además de aparecer de repente, luchar hasta la muerte o huir con rapidez. Al atacar, encrespa las cerdas de su dorso, detalle representado en monedas y en figuras célticas de bronce, lo que recuerda la aureola que rodeaba la cabeza de los guerreros indoeuropeos para expresar su furor bélico, como Aquiles, Diomedes o Cujulain. Su vigor y su hábito de luchar hasta la muerte hacen que su caza presente gran dificultad, pero es un animal de gran valor alimenticio en proteínas y grasas. Su interés cinegético, sumado a la dificultad de su caza, hacía que ésta fuese practicada por élites guerreras heroicas como preparación para la guerra, por lo que formaba parte de ritos iniciáticos. Estas características lo asociaron al guerrero heroico, mientras que era considerado un animal mítico del otro mundo, símbolo del mal, de la noche y de la muerte por su vida nocturna en las zonas más apartadas y sombrías del bosque, desde donde irrumpía de repente casi de forma sobrenatural. Además, su gran vigor sexual lo asociaba a las divinidades de la fecundidad, también propias del más allá. El siguiente apartado que nos interesa se titula el jabalí entre celtas y germanos. El jabalí tuvo un importante papel en la cultura celta, pues era esencial en la alimentación como reflejan la religión y la mitología celtas, donde cerdos y jabalíes son el manjar de los grandes festines humanos y del otro mundo. De hecho, en los Mabinojion, en una de las ramas de los Mabinojion, se cuentan que los cerdos son un regalo de Araún, señor del otro mundo, a Prideri, así que en los Mabinojion tenemos un relato manifiesto en el que los cerdos son animales del otro mundo dados a los mortales por los dioses del inframundo. El significado de los berracos se debe relacionar con la asociación del jabalí a divinidades de la tercera función, es decir, divinidades tónicas de la agricultura, símbolos mágicos protectores de muchos pueblos y grupos guerreros de las Galias, que se identificarían con un jabalí que sería su númen protector, númen el espíritu sagrado. En los santuarios celtas se han hallado suídos sacrificados como ofrenda a las divinidades del más allá, cuya carne se utilizaba igualmente como viático de los muertos en su viaje hacia el otro mundo, pues el jabalí era un elemento esencial del sustento, además de un símbolo divino. Es bien conocida la estatuilla de la diosa Arduina cabalgando sobre un jabalí, Arduina diosa epónima de la selva Arduina, que es el inmenso bosque de las ardenas que en época antigua se extendía desde el Rin hasta Champaña, una asociación que evidencia que el jabalí era símbolo de la divinidad, como puede serlo también la diosa Bamba o Banva, no sé cómo se pronunciará esto en gaélico, perdón, uno de los nombres sagrados de Irlanda, que aparece como reina de los Tuatade Danan y cuyo nombre significa cerdo o jabalí. También es frecuente la asociación del suído a Lug Mercurio, en las que el jabalí es símbolo numínico de la divinidad del otro mundo y de la riqueza, con Lug joven como un cuervo, una serpiente, un águila y un jabalí, que probablemente aluden al mito de fundación en algunas representaciones como la copa de plata de León. También Mercurio lleva el epíteto Moccus, cerdo, en inscripciones de Langres, capital de los Lingones, que habitaban en la actual región de Champaña-Ardenas, un hecho que confirma la relación de Mercurio con el jabalí. En este contexto debe incluirse al dios lusitano endobélico, divinidad ptónica relacionada con el más allá y la fecundidad, cuyo animal simbólico era también el jabalí. De especial interés para comprender el significado de los berracos es el ara hallada en Tardets, en los Pirineos Atlánticos del País Vasco. Su inscripción latina del siglo I d.C., de buena factura, está dedicada al fanum o santuario de una deidad vasco-aquitana asociada al jabalí. La inscripción está dedicada por Cayo Valerio Valeriano a Erausco Ritsebe, el jabalí rojo. Este jabalí rojo sería el Numen Loki o divinidad protectora del territorio y de su población, como es el caso de tantas otras numerosas divinidades célticas de carácter numínico. Este complejo significado mítico del jabalí lo confirma la mitología germana, que compartía con la celta influjos mutuos. En los relatos mitológicos germanos destaca la estrecha relación de un jabalí dorado, quizás pelirrojo, que sería comparable al jabalí rojo de Tardets, con el dios Freir, que significa señor, divinidad del sol naciente, de la lluvia y de la fecundidad, de la que descendería la casa real de Suecia, según los relatos medievales. Ah, mirad, aquí está. Sí que estaba el ara del fano. Aquí está, aquí aparece. Ah, bueno, y este el dios jabalí de Eufines, bueno, que probablemente lo conozcáis también, es muy famoso, que con el mostacho, ¿no? Y con el jabalí aquí puesto. Esta es una escultura céltica muy, muy famosa de la Galia. Todas estas figuras míticas de Númenes en forma de jabalí, como el gulibursti germano, el codicius y el beteris britano, el erauscorritsege aquitano y el miquel di caricio del País Vasco, perdón por las entonaciones, y los berracos betones, se asocian con una divinidad solar y al color rojo, pues debían ser símbolos del sol rojizo al nacer y morir en el más allá, lo que indican su carácter tónico, que se sumergen en la tierra. Todas estas figuras míticas constituyen restos fósiles que testimonian un sustrato mítico indoeuropeo ancestral que reflejan los mitos griegos, celtas y germanos sobre el jabalí. Este marco, que ofrece la mitología de la Europa céltica, permite entender el significado de las esculturas de berraco de la Hispania céltica. Desde esta perspectiva, estas esculturas serían representaciones del Númen Loki, de carácter sobrenatural y mágico, protector del lugar, del territorio, de sus gentes y de sus campos y animales. Es decir, de la vida, la fertilidad, la fecundidad y las posesiones y riquezas, pero también un defensor ante sus enemigos. Ese imaginario mezcla continuamente el plano de lo real y el plano mágico sobrenatural, lo que revela una visión del mundo de ancestrales raíces animistas en el que el hombre vivía rodeado de terribles seres numínicos, entre los que destaca el jabalí. Ese imaginario y esa mentalidad son el marco imprescindible para comprender, con toda su complejidad, la mentalidad y el imaginario que crearon los berracos. La literatura mítica gaélica de Irlanda y de Gales contiene muchos relatos sobre jabalíes míticos monstruosos a los que se enfrentan héroes, a la vez que el jabalí era el manjar predilecto en las grandes celebraciones de este y del otro mundo. Su importancia se refleja en el léxico, pues en irlandés antiguo, Tork, jabalí, también significaba príncipe y héroe, y Triath, jabalí, se usaba como título de señor y rey en Tork Triath, el rey de los jabalíes. El jabalí aparece en muchos topónimos míticos de las dinsenjas, como el de las islas Orgney, que en la literatura gaélicas describen al jabalí como un animal enorme, feroz y maléfico, de propiedades sobrenaturales, que conduce y se asocia al otro mundo. El carácter monstruoso y maligno del jabalí convirtió al animal en protagonista de numerosos mitos de caza en el antiguo mundo celta, transmitidos en la literatura gaélica de Irlanda y Gales. Como el célebre Tork Triath, que era la metamorfosis de un guerrero que había dado muerte a muchos hijos del rey y cuyas crías eran sus propios hijos encantados, que vivían en un pantano de Irlanda habitado por figuras monstruosas desde donde él y sus hijos devastaban el territorio, hasta que, perseguido por el rey Arturo, huyó hasta Gales y Cornualles sembrando la destrucción y, al ser finalmente derrotado, desapareció en el mar para siempre. Pasamos al siguiente apartado que se titula Los berracos en la iconografía de la Hispania céltica. Las esculturas de berracos deben también analizarse desde la perspectiva que ofrece la iconografía de la Hispania céltica, para precisar la visión que tenía el imaginario que creó estas esculturas. Las esculturas de toros y berracos se han relacionado con las fíbulas zoomorfas de jabalí, que son características de la Meseta Norte desde el siglo III a inicios del siglo I a.C. Algunas fíbulas de jabalí están decoradas con círculos, de evidente simbología solar, como los que ofrecen las fibulillas de caballito. Este carácter solar relaciona estas fíbulas con el jabalí mítico de carácter tónico y solar. El jabalí, representado en las fíbulas de berraco, simbolizaba, por tanto, al numen personal protector de la vida, de la fecundidad y de la riqueza. En ocasiones aparecen anillas insertadas en pequeñas perforaciones a lo largo de su cuerpo, cuyo sonido tendría una función de tintinabolum como amuleto propiciatorio. El carácter protector y benéfico del jabalí mítico, representado en los berracos esculpidos y en las fíbulas y demás objetos señalados, debe diferenciarse del jabalí manigno, cazado y vencido por un héroe, generalmente de tipo ecuestre, que aparece representado en las fíbulas de jinete y de caballito y en fíbulas oretanas de plata con jabalí y también en el célebre carrito de Mérida. Algunas fíbulas celtibéricas de jinete y de caballito ofrecen su pie en forma de jabalí, que sustituyen y ocupan el mismo lugar que la cabeza humana cortada suspendida del caballo que aparecen en otras fíbulas semejantes. Las fíbulas de jinete o de caballito con jabalí representan al eros equitans o héroe ecuestre que lleva como trofeo un jabalí que equivale a la cabeza humana, pues la versión cazadora pudo haber sustituido a la versión guerrera con la cabeza cortada al desaparecer esta iconografía tras la conquista romana. También aparecen jabalíes en las fíbulas de plata oretanas, que estos son del mundo ibérico, cuyo puente ofrece una escena mítica de caza con un jinete que persigue a un jabalí. Aunque este animal no es un tema exclusivo, sino que parece enmarcarse en un ritual cinegético ecuestre de iniciación bajo la protección de una deidad femenina, a modo de potnia jipón, que es muy común de la religión ibérica, pero cuyo nombre no conocemos. En esta tradición mítica, el héroe ecuestre viaja al otro mundo en persecución del jabalí mágico, un tema muy popular en toda la Europa céltica. Desde la mitología irlandesa, como la caza del jabalí turg truiz, sobre un caballo mágico, o el jabalí que conduce a Finn, el famoso héroe irlandés Finn Macumail, hasta el más allá. Otras culturas indoeuropeas tenían tradiciones míticas similares, en las que el héroe da caza a una fiera maligna de origen ctónico, desde los hititas hasta Grecia y Macedonia. Macedonia donde, según Egesandro, no se podía comer en triclinio si no se había cazado un jabalí sin redes, pues la caza suponía dominar la naturaleza y servía a los efebos de preparación iniciática para la guerra. Y hablando de cazas de jabalíes en el mundo griego, podemos pensar en Heracles y el jabalí de Erimanto, que es un ejemplo mítico, dicho sobre la expresión de esta caza de un jabalí destructor. Aquí tenéis el carrito de Mérida, fuera de contexto, no se conoce muy bien de dónde salió, pero donde se ve claramente a un héroe con un perro y un jabalí y este carrito se movería para representar precisamente esa escena de la velocidad de la caza y es tenido como un carro ritual de simbolismo mágico-religios. También testimonian el significado ritual del jabalí las téseras de hospitalidad de bronce en forma de suído. Estas téseras, en ocasiones anepígrafas, eran documentos sacro jurídicos y mágicos del pacto con la forma del animal sacrificado en el mismo siguiendo ritos ancestrales. Este pacto quedaba garantizado con terribles penas y castigos para los que osaran quebrantarlo castigados por los dioses del más allá. Igualmente, estos mitos y diferencias permiten interpretar las pesas de bronce hispanoromanas en forma de jabalí, una procedente del templo de Azaila, que está creo en Teruel, destruido en las guerras sertorianas y otras de Salamanca y de León, en las que el jabalí representaría a la divinidad tónica de la riqueza, garante de pactos, como en las téseras de hospitalidad y, por tanto, también condicionante o protectora de los pesos y las medidas. Llegamos al apartado 6 del artículo, que es muy interesante. El apartado se titula Perduraciones medievales de mitos celta hispanos del jabalí. A los testimonios analizados sobre el significado del jabalí en el imaginario de la Hispania céltica, se añaden tradiciones populares y algunas leyendas míticas de origen celta transmitidas por vía oral hasta nuestros días, en las que el cerdo o el jabalí son un animal bien valorado, como ocurre en el siglo de oro. Diversas leyendas ilustran el carácter sobrenatural del jabalí, concebido en el imaginario popular prerromano como un animal numínico que procede y conduce al más allá. Estas leyendas dan vida a las representaciones iconográficas de los berracos en esculturas, fíbulas y demás elementos señalados, difíciles de interpretar de otro modo. Entre estas leyendas destacan relatos míticos de ideología heroica de las élites ecuestres, pues la caza del jabalí prepara para la guerra. El mito más conocido es el de la caza a caballo del jabalí maligno, originario del otro mundo, que documentan el carrito de Mérida y las fíbulas célticas y oretanas. Es el tema de numerosas leyendas de la Europa céltica. En la mitología irlandesa destaca la caza del jabalí truit sobre un caballo mágico y el jabalí sobrenatural que conduce a Finn y sus guerreros hasta el más allá. Este caballo mágico, por cierto, es Cáfal o Cábal, el caballo mítico de Arturo. Perdón, no, mentira, me lo estoy inventando, porque Cábal es el perro de Arturo y la yegua de Arturo es Lamrey, que es una yegua blanca que se asume que viene del más allá. También para utilizar, para poder cazar el jabalí truit, tienen que rescatar del otro mundo a Mabon, que es el dios maponos de la Galia, que también les ayuda y tienen que, antes de dedicarse a cazar al jabalí, tienen que acudir a un montón de personajes, perros mágicos, personajes míticos, objetos mágicos, porque sólo con un montón de ayuda sobrenatural son capaces de apresar a este jabalí turctuit, el jabalí, el jabalí por antonomasia de la mitología galesa. Nos comenta que son leyendas míticas similares al cazador negro o la cacería salvaje, conservadas hasta la actualidad en el folclore de muchas regiones. En esta cacería sobrenatural, un jinete persigue sin fin a una presa por el monte, sensación que parece percibirse en los bramidos del viento los días de tormenta. Este es un tema de la mitología endoeuropea constatado entre celtas, germanos y griegos. Esta tradición mítica de la cacería ecuestre, del jabalí, aparece en el poema de Fernán González, cuando el héroe persigue a un jabalí sobrenatural que le conduce a un lucus o bosque sagrado donde un eremita le profetiza la victoria como si se tratara de un druida de época celta. Hay más leyendas de un jabalí sobrenatural que conduce al héroe a su destino, como el jabalí que conduce al conde Galindo II de Aragón para fundar la iglesia de San Martín en el Alto Galle Goscense, una leyenda semejante a la del varón de Artal de Mur en Ainza, en Sobrarbe, al que se aparece una jabalina sobrenatural asociada al fuego del hogar que protege a su hijo en la guerra. Un mito similar es la fundación hacia el año 800 en tierras palentinas del monasterio de Santa María la Real en Aguilar de Campó por un caballero que perseguía a un enorme jabalí, y a estas leyendas se añade la asociación popular del cerdo a santos como San Martín, San Antón, San Blas o San Leonardo, un patrono bávaro de la ganadería que reflejan la temprana cristianización del carácter sobrenatural del cerdo. Todos estos mitos y leyendas de la Hispania céltica, que narraban la lucha del héroe contra un jabalí monstruoso, serían transmitidos oralmente de generación en generación en poemas míticos y leyendas cuyo tema central era un jabalí sobrenatural, tradición que complementa el significado del jabalí en la mentalidad y el imaginario prerromanos. Como veis, en definitiva, podemos observar que los berracos son el recuerdo arqueológico junto con las fíbulas de berraco de una mitología que conocemos a través de otras tradiciones en Europa y en las islas británicas que tiene al jabalí como protagonista. Los jabalíes son seres sobrenaturales que proceden del más allá, que son un regalo de los dioses a los hombres, que en este sentido simbolizan la riqueza, pero que también pueden ser criaturas monstruosas que deben ser derrotadas por un héroe o que por su misma agresividad se pueden convertir en patronos y protectores del lugar y por tanto en númenes, en tótenes de una tribu que puede tomar al jabalí como su protector. El jabalí asociado con la guerra lo encontramos en los cárnix, las trompas galas acabadas en cabezas de jabalí, también los encontramos en escudos y símbolos del jabalí en estandartes guerreros y en definitiva encontramos que el jabalí es un símbolo muy potente con muchas asociaciones en el mundo céltico y por lo tanto estos betones van a tomar estos mitos de berracos y los van a ubicar en forma de estatuas en puntos concretos de la geografía de Betonia para marcar territorio, rutas de paso, control de pastos y quién sabe si asociados a estos lugares, hitos y paisajes habría leyendas relacionadas con jabalíes monstruosos que podían ser protectores, que podían ser dañinos y que héroes betones de los cuales ya nunca recordaremos su nombre los derrotaron, los sometieron y ayudaron a que ese territorio fuera la zona de dominio de una de las tribus de los pueblos betones. El mundo celta, el mundo de la magia cautiva nuestra atención, nos llama poderosamente desde el profundo de nuestro subconsciente y es una de estas voces de bronce y hierro que a mí me gusta tanto recuperar porque significa tanto y nos trae tantos recuerdos que es algo, yo diría que es una memoria atávica que tenemos todos y es entendible que sea un tema que tiene mucho éxito. Muchas gracias a todos, que los dioses os protejan, que el dios jabalí os acompañe durante esta semana y nos vemos en la próxima. Adiós a todos.